En el DIFDIC Zapaluca cuentan con un apoyo para madres adolescentes o embarazadas con diferentes talleres que les sirven como formación profesional. El programa consiste en brindar orientación y atención psicológica a las madres adolescentes, así como atención al médica, planificación familiar, métodos anticonceptivos, pláticas y talleres, temas de autoestima, superación personal, cuidados maternos, desarrollo infantil, entre varios más. Este programa ofrece diferentes servicios para utilizarlos. Las beneficiarias deben presentar ciertos requisitos, como ser DIFDIC Zapaluca y tener entre 12 a 17 años. Para poder inscribirse y ser parte del programa, tienen que asistir aquí a las instalaciones de DIFDIC Zapaluca, que está ubicado en Centenario Nº 1, al ladito del Ayuntamiento de la Explanada Municipal, en un horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y es de acercarse a la coordinación de psicología, en donde se les dará toda la información y se les abrirá un expediente y ya se les podrá en contacto con la persona a cargo. Estos son los diferentes talleres que tienen disponibles para que las mujeres puedan sobresalir de manera adecuada y puedan seguir con la crianza de sus bebés. El programa está activo desde hace bastante tiempo, muchos años, y ahorita estamos tratando de reactivarlo. Después de la pandemia ha habido un aumento de casos de embarazo adolescente, entonces estamos tratando de apoyar a la mayoría de las chicas que se encuentran en esta situación para que ellas puedan pasar por esta etapa de su vida de la manera más amable posible y adquiriendo la mayor cantidad de herramientas que les permita, tanto a ellas como a sus bebés, poder continuar con una vida plena, con una vida feliz, con una vida exitosa. Reporto para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!